Saludos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a analizar una de las herramientas con las que se puede hacer Chroma Key en Adobe Premiere Creative Cloud. En primer lugar debemos aclarar qué es un Chroma Key. Esto nos ayudará a entender cómo se lleva a cabo el proceso y también en muchas ocasiones a entender qué estamos haciendo mal cuando el efecto no termina de funcionar bien. Porque cuando decimos que vamos a editar una imagen con Chroma, a lo que nos estamos refiriendo es a la sustitución de un color determinado de una imagen fija, una fotografía o animada un vídeo. Este color suele ocupar el fondo de una imagen por lo que el elemento o sujeto que no tenga ese color quedará aislado, lo que nos permitirá sustituirlo por otra imagen. Por tanto lo que hacemos cuando aplicamos este efecto es convertir en transparente un color determinado para poder combinar dos o más capas de vídeo. Entonces nos podría surgir la duda de por qué normalmente el fondo que se utiliza para grabar las imágenes con Chroma, lo que luego vemos transparente, utiliza el color verde o el azul. Esto está determinado por varios factores. En primer lugar son colores alejados de los de la piel humana en la rueda cromática. En segundo lugar el verde y más concretamente el tono de verde que se suele utilizar en los artes de grabación es un color muy poco habitual en ropas o accesorios. Ahora bien, debemos tener en cuenta que el efecto se puede aplicar con cualquier color, pero corremos el riesgo de volver transparentes áreas de la imagen que necesitamos mantener. En cuanto a los consejos básicos para realizar la grabación de las imágenes es necesario tener en cuenta, como ya hablan deducido del comentario anterior, utilizar un color para sustituir que no influya en los elementos o sujetos que hacen parte de nuestra escena. En segundo lugar, la clave también está en la iluminación. Dentro de esta cuestión hay que tener en cuenta dos aspectos. La iluminación debe aislar bien al sujeto del fondo, por tanto necesitamos una distancia suficiente respecto al fondo que hace parte de nuestro set de grabación. Además, la iluminación debe estar configurada de manera similar a como lo está en la imagen que va a hacer parte de nuestro fondo. Como ven en el ejemplo, en este caso la principal fuente de luz es el sol y en la iluminación del set se ha tenido en cuenta la dirección y disposición de los elementos para iluminarlos de forma adecuada. Esta es sin duda la clave para luego poder aplicar el efecto en la sala de edición de manera sencilla. Hoy en día existen otras maneras de hacer croma incluso sin tener que hacer tantas cosas en el montaje del set. Con un anillo LED que porta luces LED azules y verdes y un fondo de un material retroreflectivo se puede generar el fondo de croma muy fácilmente para luego ser sustituido de forma sencilla en posproducción. Esta tela retroreflectiva está compuesta por microcristales que reflejan de manera direccional la luz que llega desde los LEDs situados en la óptica de la cámara con la que estamos haciendo la grabación. Esto nos permite tener que iluminar solo al sujeto o el objeto que vamos a mantener en imagen y así evitamos las incómodas sombras que se producen a la hora de iluminar el fondo. Para una buena aplicación del croma hay que tener en cuenta que normalmente lo combinamos con otros efectos como el recorte o crop o incluso con diferentes máscaras. Y que además no solo se puede hacer con la web Premiere sino casi con cualquier software de edición profesional y por supuesto con After Effects orientado entre otras cosas a la postproducción. Para el ejemplo de demostración voy a utilizar la combinación de solo dos elementos visuales, la imagen sobre la que voy a aplicar el efecto que situaré en la línea de vídeo 2 como ven en pantalla y la imagen que voy a visibilizar cuando esté aplicando el efecto cúbico en vídeo 1, en todo caso siempre por debajo. Aunque hay varios efectos que convierten en transparente un determinado color seleccionado, para este tutorial vamos a utilizar el efecto Ultra Key. Está en efectos de vídeo, vídeo effects, clave o key, Ultra Key o incrustación ultra. Como siempre en los efectos lo aplico sobre el clip sobre el que quiero hacer el efecto, en este caso el que está situado por encima en vídeo 2 y vemos como aquí aparece ya la configuración del efecto. Lo primero que hay que apuntar es que nos permite hacer máscaras, algo que va a ser útil quizás si queremos hacer croma sobre un área determinada o hacer determinados ajustes sobre un área haciendo croma sin afectar a la figura, sobre todo cuando tenemos sombras en el fondo, etc. En este caso el croma que yo he utilizado está realizado con una tela retroreflectiva, como hemos comentado antes. En primer lugar después de las máscaras vemos la salida que podemos ajustarla con canal alfa, con canal de color o con vídeo compuesto. Aquí además en el ajuste vamos a encontrar diferentes modos de aplicar el efecto y fundamentalmente la incrustación por croma nos permite seleccionar el color de verde que vamos a utilizar. En mi caso repito, como es un fondo de croma aquí generado con una tela retroreflectiva, el fondo es uniforme, pero cuando lo hacemos con iluminación y con una tela de un color o una pared de un color, sí que va a haber una gradiante en los verdes que vamos a utilizar. Mi consejo es que siempre utilicemos un color seleccionado cerca del área conflictiva del sujeto. Para así evitarnos problemas vamos a seleccionar una parte por este lado. Ese tipo de verde va a ser el que se quede sustituido al aplicar nuestro efecto. Vemos que ya tenemos bastante bien ajustada la imagen, pero lo primero vamos a revisar en el canal alfa que va a haber alguna partecita que va a quedar transparentándose. Toda la parte que no aparezca en blanco, en este caso va a ser transparente, por lo tanto podemos ajustarlo con alguno de los ítems que encontramos aquí. A mi me va a ayudar reducir la transparencia, como ven si aumento la transparencia empiezo a incluir elementos que van a dejar pasar la imagen de fondo, si la reduzco hasta 39 o 40 va a ser suficiente. Una vez que ya tenemos este ajuste, con un poquito más de zoom vamos a ver algunas partes que puedan quedar un poquito perjudicadas con el pequeño sombreado verde, como ven en la imagen, porque se han teñido un poco del color de la iluminación del fondo. Como pasa un poco en la mayoría de los efectos de Premiere, en cada uno de los cromas que hagamos vamos a tener que ir haciendo una serie de ajustes. Vamos a ver cómo podemos resaltar un poquito la figura, podemos aumentar o reducir las sombras, la tolerancia del color que hemos elegido. En este caso el pedestal no va a ser muy necesario, pero sí que encontramos que en la limpieza del mate vamos a encontrar cuatro herramientas, sobre todo las primeras tres, que van a ayudarnos mucho también a ajustar este cromo. Si nosotros retraemos la imagen que hemos dejado visible en la parte de Video 2, vemos cómo reducimos problemas también del contorno. En este caso, en mi caso, no va a ser necesario, vamos a dejarlo con tres puntos, por ejemplo. La herramienta de suavidad también nos va a ayudar mucho a la hora de mezclar mejor la imagen de Video 2 con el fondo que hemos generado. Lo mismo con el contraste, que aumenta un poco el contorno de la imagen, que se ve reforzado si hemos tenido que reducirlo porque quedaban todavía algunos píxeles verdes o azules en el contorno del objeto o el sujeto. Y en este caso, además, encontraríamos la opción de punto medio para también definir el contorno u operaciones que afectan al contorno. Aquí también habría que trabajar a gusto, en mi caso no va a ser necesario, ya que tenemos la imagen muy bien ajustada. La podemos reproducir y ha quedado muy bien integrada. El tema de la iluminación va a ser el factor clave a la hora de integrar el fondo con la imagen que hemos mantenido en nuestro cromaki. Por lo demás, es una herramienta muy sencilla que se puede complicar en función de las condiciones de la imagen, de la iluminación, repito, y de las particularidades que tenga, por ejemplo, cuando hay cabello, pelo de animales o contornos mal definidos, o cuando la imagen tiene poca resolución, también puede estar generando algunos problemillas a la hora de aplicar esta herramienta. Es cuestión de probar, de utilizar estos ajustes, o también pueden servirnos las herramientas de Lumetri para integrar mejor luego a posteriori las dos imágenes utilizando looks de color similares a partir de capas de ajuste o a partir de las operaciones dentro del propio clip. Espero que el tutorial les haya servido y ya saben que cualquier problema o duda pueden acudir a resolverlo a las sesiones de asesoría o después de clase en cualquier momento. Un cordial saludo y feliz día.